Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Red de Redemption 2 Y bienvenidos a lo que puede ser el final, no lo sé, vale, no lo sé, pero... Dios, estoy muy, 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 muy... Feliz, de verdad, o sea, no, no... Es de locos, vamos para allá Esto tiene copy, ¿vale? O sea, ya de primeras, esto va a tener copy ya, de seguro De verdad, eh, está siendo espectacular esta parte de la historia Donde yo creo que va a ser el final, porque Arzus ha puesto su sombrero Guau, está saliendo las pantallas estas, con el tono este, guau Há. Quiero que recuerdes que te hiciste antes de que no te subas en la cara No, no te excusas de ver, carajo. Es una cosa maldita. Y todo lo que puedes hacer ahora es decidir el hombre que quieres ser por el tiempo que has dejado. De locos. Espectacular. Gracias, bello. Si sabes que no hay suficiente dignidad en este mundo, seguro. Tal vez sea un signo, Arthur. Probablemente. Probablemente hacer lo bueno. Pero... Así que, por lo tanto, he intentado hacer lo correcto en este juego. Pero, no puedo. Iba a la ropa. Tienes la oportunidad de hacer lo bueno o malo. Siempre elijo lo bueno. No sé. Sé que hay diferentes finales. No sé qué saldrá. Pero... Estoy... Estoy expectante. ¡Forte del corte! ¡Vamos a las bolas de coche rápido, señora Grimshaw! ¡Vamos! ¡Muy de todos! ¡Nos estamos haciendo lo mejor! ¡Cantando! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Cantando! ¡Nos tenemos mucho tiempo, Micah! ¡Nos todos necesitamos tener un pequeño chat! ¡Blacklong! ¡Vamos! ¡Horay! ¡No vi a agent Milton, Dutch! ¡Abigail shot her! ¡Dale está bien! No, no tiene que ser tan malo sobre eso. ¡Vamos! ¡Alles de ustedes! ¡Olla, Mike, que era muy cerca de Milton! ¡¿A qué le estás hablando contigo, Capote? ¡¿No hablabas?! ¡Es una mentira de mentira! ¡Dutch! 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 ¡Pero mirar el futuro! ¡Milton me dijo! ¡John! ¡Vamos! ¡John! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡No tenía una opción! ¡Me dejé! ¿Todos? ¡Piliaste su lado ahora porque esto es terminado! ¡Dios! ¡Aquí de esos años, Dutch! ¡Aquí de esta nena! ¡Oh, fíjate, cabrón! ¡Fíjate, fíjate! ¡Vive en las llaves! ¡No! ¡Tienes quieto, Mr. Bell! ¡Aquí de tu arma! ¡Pinkerson viene rápido! ¡Ahora! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿Te cargas a Susan?! ¡¿Está conmigo?! ¡¿Y quién...? ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Ah, ahora vamos a ser amiguitos, no?! ¡Ahora mismo os pegaría un tiro a cada uno, tío! ¡Pinkerson! ¡Ahora mismo os vas! ¡Eres lo delito malo! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Pinkerson! ¡H Cyrus! ¡Vamos conmigo! ¡Ahora mismo nos! ¡Como nos estáis! La tienda del mierda este de Dutch, no Vamos Te sigo, te sigo, John Vamos, Arthur, push Vamos, sube ¿Estás bien, Arthur? Estoy conmigo, continuando ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hazlo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que volver! ¡Están bien, Arthur! ¡Vamos! 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 ¡Abigail! ¡Abigail está seguro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Dame un minuto! ¡Vamos! ¡Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos! ¿Qué es el dinero? Abigail me dio la clave. Me voy a ir abajo, estoy muerto en cinco minutos. Tengo una familia, eso es más importante. Quizás estás bien, pero... ¿Quieres el dinero? Me voy a ir a mi familia. ¡Arthur! ¡Vamos! 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 ¡Dios! Sí, eso significaría mucho a mí, por favor, no hay más tiempo para hablar. ¡Vamos! ¡Arthur! ¡Vamos a tu familia! ¡Arthur! ¡Vamos de aquí y seas un hombre! ¡Eres mi hermano! No sé... No sé... No sé... ¡Dios, malditos de mierda! ¡No! ¡No hay que hacerlo! ¡No hay que hacerlo! ¡No hay que hacerlo! ¡Y bueno, no hay que hacerlo! Muérete, tío. ¿Cómo puedes encontrar tantas balas? ¡Ah! ¿Qué? Venga ya, tío. ¡Maika! ¡Aguanta, Arthur! ¡Ah! ¡Oh, Blackhawk! ¡Ayuda! ¡Eso es todo lo que tienes! Puto Maika, ¿tenías unas ganas de reventarte la... boca? ¡Hesh, te maté hace mucho. Si, esto es donde acaba para ti. ¡Venga! ¡Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡Arthur! ¡Vamos! ¡Vamos, Maika! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al Marston! ¡Suscríbete al Marston! ¡Suscríbete al Marston! ¡Vamos, Arthur! ¡Levanta! ¡Hay que matarlo! ¡Veniendo y perdiendo! ¡Oh, naranja! ¡No vas a llegar a esa arma! ¡No! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos! ¡Vamos, Arthur! ¡Va, que te queda nada! ¡No! ¡Dutch! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos! ¡No, Dodge! ¡Vamos! 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 Pfff, madre mía tú. Ha muerto. Pfff, Dios, chaval. Pfff, Dios, chaval. Qué demencial. Qué demencial. Algunos años después. La rueda. Pfff, Dios, chaval. 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 Pofff, Dios, chaval. Tienes un trabajo de hombres, mucho más que los matrimonios. Así que hazte bien y honesto. Yo siempre honesto. Tal vez no siempre bien, pero siempre honesto. Mi vida toda la vida he estado surrounded por tajos con los codos moral. Aquí está el codos moral. Cuidado a la gente. No dejes de actuar como un héroe en un libro. ¿Qué sabes de los héroes y los libros? Mi leyenda está muy bien. Lleguemos los libros diferentes entonces. Los libros son Jacks. Manejamos a John. Quizás lo hace más de la lectura, pero aún así. Tú eres una mala influencia en tu madre, chico. ¿Qué chico? Lo siento, señor. ¿Qué fue eso? Ya que está casi como en el primer Red Dead. ¿Cuáles libros? ¿Cuáles libros fue eso? ¿Sabes ese novel de Dime? El chico Calloway y los hombres de la luna o lo que sea. ¡Ostras! La novela de... Que ayudó a Arthur a escribir. ¿Qué te gustó entonces? ¿Las historias occidentales? Llego. ¿Qué es eso, señor? ¿Te disfrutas de los historias occidentales? No tanto. ¿Algo más? He estado leyendo sobre los knights. ¿Sabes? De la torre. El rey. ¿Qué es su nombre? Hay el rey Arthur. Y el señor Lancelot. Y la señora Guinevere. Y un montón de otros. Estos nombres... Me gusta... ¿Sabes? El Lancelot. El rey Arturo. ¿Sabes que ese signo dice... Estos nombres, ¿no? Tengo una buena señal sobre este lugar. Ha sido un largo tiempo. Entendido. Voy a ver qué tipo de trabajo honesto puedo encontrar. ¿Dejamos? 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 ¿Dejamos a John? Me también. Vamos a ver si me y el chico podemos encontrar un trabajo de lavandería o algo. ¿Te ayudas, hijo? Espero que pueda ayudarte. Veo la ayuda que quería en el exterior. Sí, pero tú eres un poco viejo para estar sacando almacenamiento y caminar, ¿verdad, hijo? Bueno, yo no estoy muy orgulloso de hacer nada. Solo que sea honesto y lo paga. El tiempo es difícil, señor... Milton. Jim Milton. Sí, mi esposa y nuestro chico. Nosotros fuimos un par de días atrás. Nosotros fuimos con nuestras vidas. Ahora... Bueno, necesitamos dinero. Sí, hay gente malos ahí. Sí, cuéntame sobre eso. ¿Tienes un agujón por alguna vez? Estoy seguro. Bueno, tal vez podrías ir a algunas cosas para el rancho de Pronghorn para mí. Ya sabes, hacia el norte, Pasto y Gila. Luego, seguimos el camino al norte y te llevaré ahí. No sé dónde está, pero seguro que puedo encontrarlo. Puedo dejarlo ahora, si te gustaría. Es el lugar de Getty. Bien, chico. ¿Dónde está el agujón? No, es solo fuera. No sé, debería ir a decir a mi esposa y luego volveré a la monta. No, mis chicos pueden montaarte mientras vas a encontrar a tu esposa. Bien. Ve hasta la consulta del médico para encontrar a Abigail. Dios, John, tío. O sea, van a hacer... Han hecho como en el Red de Redemption el primero. En el 1º moría John y quedabas con Jack jugando. Y aquí ha muerto Arthur y quedabas con Jack jugando. ¡Hey! ¿Cómo estás haciendo? He visto algo de trabajo. Me también. Llevar productos para algún rancho. La lavadora de la cirugía. Very bien el vidrio. Sí, John. Ay, es que es. De este es el camino. Voy a hacerlo. Voy a tomar tu palabra en eso. ¿Y qué te sugieres ahora? Voy a quedar aquí y seguir con el trabajo. Deliveras los productos y luego me colgues. Ok. Y John. Te amo. No te olvides de eso. No siempre ahora. No lo voy. ¿Qué hubiese pasado si en vez de al final decidir ayudar a John a escapar, hubiese decidido volver a por el dinero? Yo creo que eso hubiese sido la última decisión mala que tomar. Entraga de mercancía en el rancho Prahwar. Pues vamos al lío. O sea, esto es el prólogo, supongo. Manejamos a John, tío. Se ha cortado el pelo, tío. Con lo mítico que es que lleva el pelo largo, tío. Por esa razón le dejé al Arthur el pelo largo. Tenemos 11 dólares, tío. Y yo me pregunto, ¿qué llevamos? ¿El zurrón de Arthur? ¿O qué? Tenemos provisiones de mierda. Llevamos todo lo de Arthur. Sí, señor. Ah, no. Llevamos... Llevamos como cosas del campamento. Llevamos... Objetos del campamento que habían. What? Bueno, vamos hacia allí. No sé cuánto durará el prólogo. Yo creo que ya la... El punto culminante ya lo hemos pasado, ¿no? A no ser que ahora nos encontremos con Dutch o algo. Eso ya sería... Vamos, lo dudo bastante. A lo mejor con Maika. Porque Maika, que yo recuerdo, no sale en el primer Red Dead. El que sale es Javier, Escuela, Dutch. Y recuerdo a otro más, pero ahora no me acuerdo. Sé que eran tres. Pero no me acuerdo. El honor lo tenemos ahora mismo en la mitad otra vez, eh. Supongo que según la decisión que tomemos ahora o algo, no sé. Nos cambiará de un honor a otro. Dios, y lo que molaría un Red Dead Redemption 1 remasterizado. Pero no en plan remasterizado, no. Sino en plan que... Tenéis ahora la opción de prolongar el juego y ahora jugar todo lo que se vivió después de esto, ¿no? O sea, que lo que se vivió en el primer Red Dead. Es una locura. Otras 60, 70 horas jugadas, tío. Porque pensar que llevamos más de 70 episodios. Cada episodio ha sido casi de una hora. O sea, que llevamos... Prácticamente... Llevo más de 70 horas jugadas al juego. Porque con todo lo que he hecho, secundarias... Las cosas que he hecho sin grabar... Como cazar a los animales alejanderos, que aún faltan algunos. O sea, que ahora... Ahora que lo pienso... Debería poder dejarme venir aquí. O nunca vamos a venir ahí. Porque ahí hay 3 o 4 animales legendarios. Debería de dejar poderlos cazar. ¿Es esto? ¿Es esto? No, señor. 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 ¿Tu boss? ¿Estás buscando las manos? ¿Por qué? ¿Estás buscando trabajo? Sí. Mi esposa. Estuvimos en negocio con nuestra familia... ...y se convirtió sour. Es una historia longa. Sí, no lo sé. Margaron las manos. Es un montón de problemas. Yo soy un buen trabajador. Mi esposa, Agatha. Y incluso nuestro chico. Lancelot. Nosotros somos uno. ¡Vamos a la mierda de aquí! Ahora... Eso no es muy adentro. ¿Y nos asustan? ¿Es adentro? ¡Hey! ¿Me importa si disfruto una de estas apeladas? Ponla abajo. ¡Delete! ¿Cuándo va a vender este lugar, chico? No creo que hay un plan para eso. ¿Vos chicos quieren beber? Es un poco de fresco de fresco. Ponla eso. Ponla eso. Ponla eso. Ponla eso. Estas apeladas durante la temporada. ¡Vamos de la planta! ¡Vamos! Sabemos cuando no queremos. ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Adiós, hermano! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos ese hueso si necesitamos! ¡Vamos más rápido! No podemos tener problemas aquí. ¡No llevamos armas, tío! ¡Vamos aquí! ¡Eso es mi hueso! ¡Adiós! 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 ¡A saldía de nuestro hermano! ¡He Quiero que el señor Gettys sabe cuando él y su esposa vuelven mañana. Gracias, señor Dickens. Voy a comprar mi esposa. No, no. Vete aquí. Es muy tarde. Nos vamos a comprar en Strawberry. Nos vamos a traer aquí mañana. Necesitamos en el caso de los chicos de los Laramie. Hay un pequeño caballero en el rancho. Si lo funcionan, ustedes pueden estar ahí. Gracias. No te preocupes. Sí, vayamos a trabajar para ti mañana cuando el señor Gettys vuelve. Ojo. Epílogo, parte 1. Rancho Prohor. Uh, parte 1. O sea, van a haber más de una parte. Chaval. Vamos con John Marston. Dios. Dios mío. Madre mía. Pues parece ser que no va a ser el último episodio. Vamos a seguir jugando. Porque claramente hay que hacer el prólogo. Tenemos que terminar el juego al 100%. Debenemos que hacer los prólogos. Ya no digo de hacer secundarias. Porque ya doy por hecho que no vamos a hacer secundarias. De hecho, nos quedamos sin hacer lo de los invictos. Fijaros que ya no sale. Ya no sale. O sea que por lo visto, lo de las secundarias que habían para hacer con Arthur ya no se van a poder hacer. Lo vamos a dejar por aquí. Es muy chulo, tío. Muy chulo. Una tristeza al final de Arthur. Pero yo creo que fue más triste el final de John del primer Red Dead. Y aquí. Una vez que ya le dicen tuberculosis y tal. Y más la época en la que es. Ya estaba claro que... Arthur iba a morir. Sí o sí. Porque no creo que te dejas en todo el juego con Arthur ahí. Todo siendo. Un poquito más. Lo dejamos por aquí. Seguiremos con el prólogo mañana. No creo que quede mucho. Bueno, prólogo no. Epílogo. El prólogo es el principio. El epílogo. El epílogo. Seguiremos con el epílogo mañana. A ver cuánto da de sí. Pero yo creo que... Estamos cerca del final. Nos quedarán un par de episodios, creo yo. Para terminar el epílogo. Y ver que... Supongo que nos quedaremos tal y como... Prácticamente empezó el primer Red Dead Redemption, ¿no? Más o menos. Un poquito más. Espero que... Que se esté molando la poca gente que está apoyando ahora ya la serie. Dejad un buen like. Suscríbete. Suscríbete. Y nos vemos mañana con John Marston. No. 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 No.